ahora vamos a realizar este hermoso tapete navideño que va a estar en dos partes ya vamos a subir la primera parte pasando un día va a estar la segunda parte entonces está muy fácil de realizar ahí está el color rojo el color verde el color blanco que son los colores de navidad para este hermoso tapete he utilizado mi crochet de 5.0 milímetros es un crochet grueso con una lana gruesa con lana se avanza más rápido si ustedes desean lo hacen con hilo con el material que tengan a la mano el material de su preferencia en este caso utilicé lana en estos colores utilicé aproximadamente para este tapete 3 30 a ver 30 gramos si 30 gramos de cada color ya utilicé en realidad poca cantidad 30 gramos de cada color ya y mi crochet de 5.0 milímetros está muy fácil muy detallado está en dos partes espero que lo puedan hacer porque yo en realidad lo hice en dos días en dos días pero si ustedes pueden lo pueden trabajar en un solo día está fácil con lana se avanza más rápido y así es como queda recuerden les voy a enseñar este posa taza este posa taza lo tienen en mi segundo canal suscríbanse a mi segundo canal a personas que todavía no lo hacen ahí en mi segundo canal van a tener el paso a paso de esta posa taza navideño de este posa taza navideño y también haré una funda en mi segundo canal para que puedan armar el juego completo ya para esta navidad entonces si les gustó este tapete vamos a ver el paso a paso rápidamente vamos a empezar con este tapete que es para navidad ya y voy a empezar con mi crochet de 5.0 milímetros y en esta ocasión vamos a hacerlo con lana pero si ustedes desean lo hacen con hilo o el material que ustedes tengan a la mano voy a comenzar con cadenitas tres cuatro cadenas vamos a cerrar este círculo cerramos con un punto deslizado y vamos a levantar uno dos tres cadenas estas tres cadenas hacen de un punto de una vareta entonces voy a poner lazada en mi crochet en el mismo hoyito donde hemos cerrado en el círculo planto y hago una vareta vareta entonces aquí tengo un primer grupito ahora voy a poner uno dos cadenas lazada paso al mismo hoyito planto coloco una vareta lazada una vareta más aquí tengo uno dos grupos ahora vamos repetimos uno dos cadenas lazada en el mismo lugar planto coloco una vareta lazada una vareta más entonces aquí tengo un grupito dos tres vamos a repetir lo mismo uno dos cadenas lazada planto jalo y trabajo una vareta lazada planta planto una vareta más y tengo un grupito más hasta ahí tengo cuatro grupitos hacemos uno dos cadenas lazada y nuevamente volvemos a repetir vamos a repetir uno dos tres cuatro aquí tengo uno dos tres cuatro cinco nuevamente repito dos cadenas y nuevamente en el mismo lugar ponemos un punto más ahí un punto más entonces vamos a ir ajustando ahí en total puse doce grupitos aquí tengo los doce grupitos doce de estos hoyitos tengo que tener de estos hoyitos entonces aquí tengo dos cadenas vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en la primera cadena ahora paso hacia este hoyito con otro punto deslizado y ahora vamos a comenzar a trabajar uno dos tres cadenas lazada en el mismo lugar trabajo varetas en total en este mismo lugar tengo que colocar cinco varetas cinco varetas esta primera cadena cuenta como una vareta entonces ahí dejo ahí planto en esta primera vareta jalo ahí armo el punto ahí paso y pongo una cadenita más lazada me paso al siguiente hoyito y hago lo mismo uno dos tres cuatro lazada cinco ahí está cinco varetas planto nuevamente esta primera vareta jalo ahí paso esta hebra ahora pongo una cadenita lazada y me paso al siguiente hoyito y hago lo mismo una vareta dos tres cuatro y cinco jalo y me voy a esta primera vareta ahí jalo ahí jalo ahí ahí está y hago uno dos cadenas lazada me paso al siguiente hoyito y hago lo mismo una vareta dos tres cuatro tres lazada cinco y ahí me están quedando los puntos uno dos tres ahora me voy hacia esta primera vareta planto jalo ahí y hago uno dos cadenas lazada y nuevamente paso al siguiente hoyito y vuelvo a repetir lo mismo recuerden que son doce puntos aquí tengo uno dos tres cuatro con este serían cinco tres cuatro cinco varetas van en un mismo lugar planto aquí jalo uno dos cadenas lazada y me paso al siguiente hoyito lo mismo tienen que ir trabajando por toda esta vuelta por toda la vuelta siguen trabajando lo mismo cinco varetas en un mismo lugar luego se arma el punto vamos a hacer este último punto uno ahí está cinco varetas pasamos a esta primera vareta jalo ahí pongo uno dos dos y así nos va a ir quedando recuerden que tenemos que tener uno dos tres cuatro cinco seis doce de estos puntos aquí terminé y ya tengo doce de estos puntos ahora vamos a cerrar esta vuelta ahora vamos a cerrar esta vuelta fíjense que vamos a cerrar en este primer punto aquí encima de este primer punto ahí cierro con punto deslizado entonces fíjense ahora vamos a poner uno dos tres cadenas esta es una vareta en el mismo lugar donde hemos cerrado colocamos una vareta lazada una vareta más ahí son tres varetas ahora colocamos uno dos tres fíjense tres cadenas fíjense tres cadenas retrocedemos al principio ya donde hemos levantado las cadenas retrocedemos ahí planto jalo y paso por estas dos hebras y hacemos este piquito ahora lazada en el mismo lugar en este mismo hoyito planto coloco una vareta una vareta más una vareta más y ahí tengo mi abanico pero con un piquito ya entonces son tres varetas luego va el piquito y nuevamente tres varetas en el mismo lugar ahora fíjense vamos a poner punto bajo en este hoyito entre estos dos puntos vamos a poner punto bajo aquí lazada ahora encima de este punto voy a volver a repetir este abanico encima planto coloco una vareta lazada una vareta más lazada una vareta más son tres varetas primeramente y ahora uno dos tres cadenas levantamos retrocedemos hacia atrás ahí paso por estas ahí y ahí y ahí armé mi piquito lazada y nuevamente coloco tres varetas uno dos tres y ahí tengo fíjense uno dos pétalos ya tengo dos pétalos en el mismo color dos pétalos uno dos entonces en este hoyito punto bajo ahí punto bajo ahora me paso a este punto encima lazada y vuelvo a repetir lo mismo vuelvo a repetir un pétalo más coloco una vareta lazada lazada una vareta más que son dos lazada una vareta más que son tres tres varetas ya y ahora tres cadenas retrocedemos aquí planto jalo paso por estas dos hebras aquí está el piquito formado lazada en el mismo lugar vuelvo a plantar tres varetas uno dos y tres varetas en el mismo lugar entonces ahí tengo uno dos tres pétalos ya uno dos tres pétalos y vamos a volver a repetir lo mismo voy a repetir lo mismo ya ahí en este hoyito punto bajo ahí punto bajo lazada y encima de este punto planto y voy a colocar una vareta una dos y tres tres varetas ahora uno dos tres cadenas retrocedo planto hago el piquito y nuevamente pongo en el mismo lugar tres varetas uno dos tres y ahí tengo un pétalo más entonces fíjense tengo uno dos tres cuatro pétalos ya entonces vamos a volver a repetir en este hoyito planto y coloco punto bajo ahí lazada y encima de este punto encima ahí va nuevamente un pétalo una vareta dos tres tres varetas tres cadenas retrocedemos ahí y lazada en el mismo lugar nuevamente planto y coloco una vareta una vareta más una vareta más aquí tenemos un pétalo más entonces al siguiente hoyito planto punto bajo nuevamente punto bajo y les va a ir quedando de esta manera estamos trabajando ahorita solamente con el color verde mi tejido son doce de estos pétalos ya fíjense aquí está mi último punto mi último pétalo aquí vamos a poner punto bajo y vamos a cerrar esta vuelta en esta primera cadena aquí cierro entonces vamos a cambiar de color ya estas lanas sobrantes siempre van a ir escondidas por el revés recuérdenlo entonces aquí así se ve mi tejido ahora vamos a coger el color rojo porque es un tapete navideño el color rojo y vamos a poner el color rojo nos vamos a ir en este punto bajo que hemos hecho que lo tenemos al medio de estos dos pétalos aquí en este punto bajo ahí travieso planto y vamos ahora ahí amarrar y levantamos 1 a ver 2, 3 cadenas estas 3 cadenas es una vareta ahora parte 1, 2, 3 cadenas regreso retrocedo estas 3 cadenas planto jalo y hago un piquito esta es una vareta luego hago 5 cadenas 1, 2, 3, 4, 5 cadenas ya lazada y me paso al siguiente punto bajo al siguiente aquí hemos empezado al siguiente punto bajo paso mi crochet paso 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 y hago mi vareta pero por la parte de atrás y ahora 1, 2, 3 cadenas retrocedemos estas 3 cadenas planto ahí jalo y hago así y aquí me quedo un piquito más hasta aquí tengo 2 piquitos y 2 varetas ahora 1, 2, 3 4, 5 cadenas y hago lo mismo lazada me paso al siguiente punto bajo atravieso así y por detrás pongo mi vareta ahí está y hago 1, 2, 3 cadenas y voy a retroceder ahora retrocedo planto jalo y armo mi piquito entonces ahí tengo 1, 2, 3 varetas varetas ahora 1, 2, 3, 4, 5 cadenas me paso al siguiente punto bajo lazada primeramente al siguiente punto bajo y hago lo mismo traspaso y por detrás pongo mi vareta ya ahí está mi vareta y nuevamente 1, 2, 3 cadenas retrocedemos esas 3 cadenas armamos el piquito y ahí está y ahí está y ahora nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 cadenas lazada y me paso al siguiente punto bajo al siguiente punto bajo ahí y por detrás armo mi vareta y nuevamente 1, 2, 3 cadenas ya así 3 cadenas y ahora retrocedo estas 3 cadenas armamos nuestro piquito ahí y ahora 1, 2, 3, 4, 5 cadenas lazada y nuevamente me voy al punto bajo siguiente hago lo mismo mi vareta entonces miren cuánto hemos ido avanzando de esta manera les tiene que ir quedando de esta manera ya vareta vareta arman el piquito 5 cadenas nuevamente van al siguiente punto bajo vareta piquito cadenas y así van repitiendo lo mismo hasta terminar esta vuelta y ya he terminado toda la vuelta repitiendo lo mismo fíjense que tengo estas 5 cadenas vamos a cerrar la vuelta donde empezamos ahora aquí estoy vamos y vamos a cerrar la vuelta en esta cadena que levantamos en esta primera cadena con un punto deslizado luego paso hacia este hoyito que hemos hecho a este piquito ahí con un punto deslizado y es donde vamos a empezar una nueva vuelta voy a poner uno dos tres cadenas lazada en el mismo hoyito planto y coloco una vareta hasta aquí tengo dos varetas pongo una vareta más que serían tres lazada pongo una vareta más que serían cuatro varetas ahora tres cadenas y vamos a hacer el piquito retrocedemos jalo y paso por estas dos hebras y aquí está el piquito y nuevamente en el mismo hoyito lazada planto coloco una vareta lazada una vareta más son dos con estas son tres lazada con estas son cuatro varetas y aquí me quedó mi pétalo tengo un pétalo en este hoyito grande coloco punto bajo ahí punto bajo ahora lazada y vuelvo a repetir este mismo punto en este hoyito en este piquito planto coloco una vareta lazada una vareta más lazada una vareta más lazada dos tres lazada una vareta más son cuatro cuatro ahora uno dos tres cadenas retrocedo planto ahí está lazada y en el mismo hoyito planto nuevamente una vareta dos lazada tres lazada cuatro cuatro varetas varetas y ahí tengo un pétalo más ahora en este hoyito planto y pongo punto bajo ya y se va viendo de esta manera ahora lazada me paso al siguiente piquito y hago lo mismo una vareta dos lazada 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 cuatro vareta ahora uno dos tres cadenas retrocedemos planto jalo armo el piquito lazada y en el mismo lugar ahora vamos a colocar cuatro varetas nuevamente dos tres lazada cuatro cuatro varetas nuevamente y ahí hemos armado un pétalo más en este hoyito vamos y colocamos punto bajo ya punto bajo y se ve de esta manera entonces vamos a volver a repetir lo mismo nuevamente ya lazada me paso a este piquito y hago uno dos tres cuatro varetas ya voy a jalar un poquito más de lana para ahí aquí nos hemos quedado entonces cuatro varetas estoy repitiendo nada más lo mismo ahora uno dos tres cadenas tres cadenas retrocedemos jalo y armo este piquito ahora lazada en el mismo hoyito vuelvo a plantar y vuelvo a poner cuatro varetas tres dos tres lazada cuatro varetas y aquí tengo un pétalo más y ahora en este hoyito punto bajo y a ver ahí se les va a ver de esta manera se les va a ver de esta manera entonces yo voy a repetir hasta tener ya saben que son doce pétalos y está quedando ya esta primera parte de nuestro tapete navideño así de esta manera entonces lo que voy a hacer es darle una vuelta más pero con el mismo color y haciendo lo mismo pero aumentando en los pétalos fíjense que aquí tengo ya entonces vamos a cerrar vamos a cerrar con un punto ahí deslizado ya ahí y ahora lo que vamos a hacer es irnos nuevamente a ver vamos hacia atrás vamos a enganchar en este mismo punto bajo vamos a tratar de enganchar ahí hacia atrás así ahí ya y pasar esta hebra pasarlo pasarlo para colocarnos en la parte de atrás entonces ahí empezaríamos una nueva vuelta haciendo uno dos tres cadenas ya esta es una vareta aparte uno dos tres cadenas retrocedemos haciendo nuestro piquito retrocedemos ahí y ahora vamos a colocar uno dos tres cuatro cinco seis siete cadenas ya no cinco sino siete cadenas y me voy a pasar al punto bajo siguiente a este punto bajo es que me voy a pasar haciendo lo mismo que anteriormente hice planto así traspaso y por detrás enlazada primeramente vamos a ver ya a ver traspaso y por detrás colocamos nuestra vareta ahí y ahora uno dos tres cadenas retrocedo planto jalo hago mi piquito nuevamente y nuevamente coloco uno dos tres cuatro cinco seis siete cadenas siete cadenas y me voy nuevamente al punto bajo que está al medio de estos dos abanicos a este punto bajo ya haciendo lazada haciendo lazada no se olviden la lazada ahí ya ahí atravieso jalo y coloco mi vareta después de la vareta van tres cadenas la cual retrocedemos para hacer nuestro piquito ahí y nuevamente ahora uno dos tres cuatro cinco seis siete cadenas y me voy nuevamente a este punto bajo y nuevamente a este punto bajo antes lazada lazada no se olviden atravieso jalo y hago mi vareta tres cadenas retrocedemos jalo ahí ahí está y ahora uno dos tres cuatro cinco seis siete cadenas simplemente estoy repitiendo Me paso al siguiente punto bajo, atravieso, siempre me olvido la lazada, atravieso este punto, jalo y hago mi vareta. Tres cadenas, retrocedo, armo este piquito y nuevamente, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cadenas, repetimos, lazada, me paso al siguiente punto bajo y hago lo mismo, planto y hago mi vareta. Y lo mismo tienen que ir repitiendo por toda la vuelta. Ya voy a cerrar la vuelta, ya, donde hemos colocado, ahí les muestro, una vareta, este piquito, las siete cadenas, nuevamente varetas, hemos ido repitiendo una y yo otra vez. Aquí tengo las siete cadenas y vamos a cerrar la vuelta en esta primera cadenita. Aquí cierro y pasamos a este piquito, a este hoyito, con un punto deslizado. Ahora vamos a hacer lo mismo que esta vuelta, pero vamos a aumentar una vareta a cada lado. Voy a empezar con tres cadenas, lazada y en el mismo lugar vuelvo a plantar mi vareta, varetas, ya tengo cuatro, ahora vamos a trabajar con cinco varetas de este lado, tres cadenas, retrocedemos, armamos el piquito, planto, ahí está. Y ahora, lazada y nuevamente en el mismo lugar colocamos cinco varetas, ya, las cinco varetas, tres, cuatro, lazada, cinco varetas. Aquí tengo un pétalo más, ahora en este espacio vamos y colocamos punto bajo, punto bajo, ahora lazada, nuevamente me voy hacia este hoyito, hacia este piquito y hago lo mismo. Vamos a colocar cinco varetas, uno, dos, tres, cuatro, cinco varetas y ahora uno, dos, tres cadenas, retrocedo, planto y armo. Nuevamente este piquito y en el mismo lugar, lazada, vamos a poner cinco varetas, uno, dos, tres, cuatro, lazada, cinco varetas. Y aquí tengo mi segundo pétalo, ya, en este hoyito, aquí punto bajo, punto bajo, va quedando de esta manera, lazada. Y en este siguiente hoyito, repitimos, vamos a repetir lo mismo, una vareta, dos, tres, cuatro y cinco varetas. Tres, tres cadenas, retrocedemos, lazada y en este mismo hoyito, vamos a colocar una vareta, dos, tres, cuatro y cinco varetas. Y nuevamente tenemos un pétalo más, ahora punto bajo, ahí, lazada, en este hoyito nuevamente planto, coloco una vareta, dos, tres, cuatro, cinco varetas. Tres, tres cadenas, retrocedemos, armamos, ahí el piquito, lazada y cinco varetas nuevamente. Uno, dos, tres, cuatro y cinco varetas. Y en este hoyito, punto bajo nuevamente. Entonces, ahí, fíjense cómo es que se ve, se ve de esta manera. A cada vuelta que nosotros vamos a ir colocando, esta flor, este centro se va a ir haciendo más grande. Entonces, tienen que repetir lo mismo, ya. Tengo cuatro pétalos, aún me falta todo el contorno, ya. Terminando, vamos a pasar al siguiente color, que es el color blanco y vamos a hacer otros puntos. Esto solamente va a quedar en el centro. Dentro, esta hermosa flor, así de grande está. Hemos empezado con puro verde. Luego, dos vueltas, con el color rojo y estos pétalos, en la segunda vuelta se va aumentando, ya. Se va aumentando una vareta más. Ahí tengo, entonces, esta primera parte. Ahora vamos a coger la lana en color blanco y fíjense que vamos a amarrar en este pétalo, en este pétalo de esta primera vuelta en el color rojo. Vamos a amarrar y vamos a hacer, fíjense, uno, dos, tres cadenas. Aparte de estas tres cadenas, dos cadenitas más, que es de separación, ya. Ahora, lazada en el mismo lugar, en el mismo hoyito, planto y coloco una vareta. Y les va a quedar de esta manera. Ahora, voy a poner uno, dos, tres, cuatro cadenas. Cuatro cadenas. Quiero que se fijen. Aquí amarré, y ahora cuatro cadenas y vamos a este pétalo grande. Fíjense, este está acá, en esta vuelta, y ahora vamos a colocar en este punto. Aquí planto, en este hoyito, y coloco punto bajo. Ahí, punto bajo. Ahora, uno, dos, tres, cuatro. Cuatro cadenas, lazada. Y me voy a este pétalo. Aquí, a este pétalo, planto. Coloco una vareta. Ahora, dos cadenas de separación, lazada, y en este mismo lugar, planto, y coloco una vareta. He repetido lo mismo que hice al principio. He repetido este punto. Ahora, vamos y colocamos uno, dos, tres, cuatro cadenas, y me paso a este pétalo grande. A este. Planto, y coloco punto bajo. Ahora, uno, dos, tres, cuatro cadenas, lazada, y paso, pero a este pétalo pequeño, en color rojo. Planto, coloco una vareta. Dos cadenitas de separación, lazada, en el mismo lugar, planto, y coloco una vareta. Y ahí, he repetido lo mismo que aquí, y que aquí. Ahora, nuevamente, vamos a colocar uno, dos, tres, cuatro cadenas, lazada, ahora lazada. Ya. Ahí, a ver. Cuatro cadenas, punto bajo nos tocaría. No lazada, sino punto bajo en este punto grande, en este abanico grande ahí. Ahora, uno, dos, tres, cuatro cadenas, ahora sí, lazada, y me paso a este pétalo pequeño. Aquí, coloco una vareta, dos cadenas de separación, lazada, y nuevamente, mi vareta. Y les va a ir quedando de esta manera. Voy a bajar un poquito la cámara, para que ustedes puedan apreciar mejor, cómo es que va quedando. De repente, como es el color blanco, no se nota ahí. Entonces, vamos, y vamos de aquí a poner uno, dos, tres, cuatro cadenas nuevamente. Ahora, me voy hacia este punto, planto, punto bajo. Uno, dos, tres, cuatro cadenitas. Ahora, me voy a este pétalo pequeño, lazada, planto aquí, hago una vareta, dos cadenitas, lazada, y en el mismo lugar, una vareta. Una, dos, tres, cuatro cadenas. Ahora, nos vamos a este punto, a este pétalo grande. Planto, coloco punto bajo. Y ahí. Entonces, de esta manera, les va a ir quedando. Dos varetas separadas por dos cadenitas, cuatro cadenas, punto bajo en este pétalo grande, y volvemos a repetir lo mismo.